Consumidor y su nueva campaña promocional que ha lanzado a los fines de concienciar a la población de hacer valer sus derechos, los consumidores, está para protegerle a usted como consumidor y por desconocimiento a usted en muchas ocasiones no pone en práctica, no pone en práctica las acciones a los fines de defender esos derechos. Entonces esta campaña me ha encantado, sobre todo porque en días pasados yo hice un comentario aquí en el programa sobre esa situación donde a usted no le devuelven sus pesos porque no hay menudos, porque parece que el peso pronto dejará de existir, pero siguen poniendo los precios con pesos, es decir, 98, 99 y los pesos nunca aparecen para devolverle. Hacen parecer el precio del artículo más atractivo en muchos centros comerciales y a la hora de devolverle no hay. Entonces si en el sistema el precio es uno y cuando se paga es otro, hay que sumar todos esos pesos que quedan volando, volando para usted, pero quedan en caja para ellos, o sea, quedan en el aire para usted como consumidor, pero se va encajando todo, se va guardando, súmelo al final del día, súmelo al final del mes y al final del año, usted verá cuánto cuarto. Usted no tiene control de eso, pero por lo menos sí podrá usar muy bien su imaginación. Esta campaña de Pro Consumidor se denomina Redondeo a tu Favor y van a colocar ya en los próximos días afiches y van a hacer una campaña fuerte según comunican a través de la prensa. Redondeo a tu favor consiste en que usted como consumidor tendrá que exigir o tiene el derecho de exigir que le sea redondeado el monto para que sea a su favor, no a favor de ellos. No hay pesos para devolverle, pero si a usted le faltan dos pesos no le van a despachar el artículo, no se lo venden, tiene que fajarse y buscar dos pesos o conseguirse 10 de los bolsillos y ellos no van a tener para devolverle los que le quieran tampoco porque los pesos no lo están usando prácticamente. Eso se ha mejorado un poquito en los últimos días, pero ahora se va a regularizar, téngalo usted por seguro, se va a regularizar con esta campaña porque la gente cuando sabe eso dice no espérese y puede ser que en el momento usted lo vea insignificante, pero así como indica Pro Consumidor, cuando usted suma todas esas cantidades de los tantos y tantos consumidores, de los tantos centros comerciales en todo el país, señores, son unos cuartos o usted pone un monto redondo de lo que cuesta su artículo o tiene que tener ahí para devolverle al consumidor porque es su derecho y si no, bueno, esta mala práctica se va a denunciar a través de las páginas de Pro Consumidor, su página web, sus redes sociales, Pro Consumidor RD en Instagram, usted puede hacer sus denuncias y hacer valer sus derechos para que esto cambie. Estas son unas de las cositas que se dan, uno de los detalles, pero hay muchísimas malas prácticas comerciales que si usted la denuncia es muy fácil hacerlo, puede ser que se sientan menos permisivos al practicarlas los negocios. Esta campaña está siendo puesta en práctica a los fines de concienciar a la población sobre los derechos que le asisten, pero a la vez de instruir a los proveedores que tienen las obligaciones y responsabilidades de cara al consumidor. Todo eso, señores, está establecido en la ley 358-05 de protección al consumidor. Anina del Castillo, que es la titular de Pro Consumidor, dice que los comerciantes, los negocios, deben devolver el saldo completo cuando sean hechas las transacciones en efectivo. Ustedes le sobraron cuatro pesos o búsquenselo o deme cinco. O le das cinco, es decir, redondeo a tu favor. Es la campaña de Pro Consumidor, así que vamos a cerrar nuestros derechos, señores, porque aún no haciendo solamente la contabilidad de lo que ellos recaudan, los comercios, con este tigueraje, porque así que yo lo llamo, también usted mismo, cada vez que deja cuatro pesos en un lugar, cada vez que deja tres allí, cuatro allí, con un par de transacciones que haga, usted lo contabiliza en un mes y luego en un año, y realmente es significativo y así al pasar de los años, porque es que donde usted ve esos pequeños escapes, así dicen los economistas, en los pequeños escapes, en el control de los pequeños escapes, está la gran diferencia en una buena salud financiera. Entonces vamos a cuidar los cuartos que con tanto trabajo nosotros nos ganamos, porque hay gente que vive pidiendo rebaja a los fruteros, no, ¿cuánto cuesta eso? 15, te voy a dar 10. Déjamelo en tanto, déjamelo a dos por 25, pero cuando usted va a un negocio, ¿verdad?, de renombre, de categoría, privando, privando, usted deja todo lo que sea y usted no va a estar averiguando, es más, aquí se ha dado muchísimo el hecho de que a usted le marcan con un precio y le facturan a otro, y dicen, no, espérate, pero que esto era una oferta, esto no me está saliendo con la oferta como me la ofrecieron cuando a mí se me fueron los ojos y la agarré, es decir, hay gente que nos revisa y les roban su cuarto, así por así, entonces para eso está ProConsumidor, que si bien es cierto que no hace un trabajo tan dedicado en todo el país, porque se centra a veces en la capital y no se va a las regiones, a los pueblos, también es cierto que usted como consumidor, conociendo sus derechos, puede ayudar un poco y hacer las denuncias, hágalo, ProConsumidor RD, porque aquí sucede muchísima cosa, aquí suceden muchas cosas y nosotros no las denunciamos, vamos a hacer valer nuestros derechos y felicitaciones a ProConsumidor por esta nueva campaña, redondeo a tu favor, así que ya ustedes saben, no permitan el tigraje. Vamos a seguir con más en Al Compás del Mundo, vemos esta información previo a la celebración de una asamblea informativa en la cancha del club José Horacio Rodríguez, la poderosa corriente Danilisa ofreció...